Lo que está viendo son imágenes de un robo ocurrido en una carnicería. Delincuentes se ingresaron a un local en Lobanetea y sustrajeron mercadería y dinero en efectivo, avaluado en más de 70 millones de pesos. Pablo Abarza nos entrega el detalle de esta información. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque mira, seis delincuentes se tuvieron 20 minutos y se terminaron llevando cerca de 70 millones de pesos en carne, algo muy codiciado por estos días es por los delincuentes y que llegaron a este local de una forma bastante llamativa y además planificada. ¿Por qué mencionó esto? Porque según la información que nos entregó el propio dueño como también las diversas autoridades, dentro de este operativo que realizó esta banda había una mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Durante una semana previamente estuvo conversando con el guardia de seguridad. Se la acercaba hasta que ese día puntualmente llega al sector de la caseta, entre comillas, se lo saca del sector de seguridad para ya posteriormente dejar a este grupo que ingrese y tuvo estos cerca de 20, 25 minutos para robar estos cerca de 70 millones de pesos en carne, además del dinero en efectivo, algunos obviamente artículos de parrillas, las propias parrillas para darse la fuga por distintos sectores de la zona oriente de Santiago. Así que es algo que está siendo en este caso vigilado, pero también está siendo investigado por la policía de investigaciones que ya está a cargo de estos procedimientos, principalmente la recopilación de cámaras de seguridad como la que le estamos mostrando en este minuto. Pero quiero quedarme con el detalle de quién, del dueño de este local en la comuna de Loarnechea que sufre este millonario robo. Así que quiero que pasemos a escuchar. La verdad que fue un robo muy planificado. Fue la noche del domingo al lunes. Una banda que tenía obviamente muy estudiada la tienda y muy elaborado el plan. Ingresaron todos con cubiertos, su rostro cubierto, con guantes de seguridad, con inhibidor de señal, que fue lo que hizo que bloquearan absolutamente la alarma a la tienda. No funcionó la alarma, por lo tanto no se levantó ninguna aleta durante la noche. Es un robo que sobrepasa los 75 millones de pesos, tanto en mercadería como accesorios. Esto es importante porque era tal el nivel de planificación como te mencionaba, que en un principio, además obviamente de realizar esta pantalla como tenían acá a punto principal al guardia, al jefe de seguridad también de la zona, posteriormente ocupar estos inhibidores de señales para ya posteriormente ingresar con estos artículos, el rostro tapado, con guantes, para dejar la menor evidencia posible. De ahí dificultar obviamente el trabajo que está realizando la policía de investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes. En un robo que, insisto, nos encontramos ya prácticamente en la previa del 18. Mucha gente se está acercando para abastecerse de carne, pero los delincuentes están buscando estos locales, están buscando los camiones y es algo que vamos a ir detallando. Pero quiero quedarme con las declaraciones de la PDI sobre este hecho. Llegando a un local comercial ubicado en dicha comuna, quienes, movilizados en diversos vehículos, mediante el uso de la fuerza, logran hacer ingresos al interior del mismo, una vez en su interior, proceden al registro completo de las dependencias, logrando la suspracción de diversas especies de valor y mercadería como tal. Una vez que los sujetos finalmente logran prometer el ilícito, huyen en dirección desconocida, motivo por el cual nos encontramos desarrollando todas las diligencias investigativas. Claro, en este caso, hasta el momento, insisto, estaba buscando la policía de investigaciones a los responsables de este hecho que planificaron durante muchos días este atraco millonario, cerca de 70, 75 millones de pesos en carne. Pero ¿por qué esta preocupación? Y además, algo que se está haciendo reiterativo durante las últimas semanas, es este robo de carne, o al menos de los artículos, todo lo que puedan encontrar estos delincuentes. No van solamente a las carnicerías premium o a las carnicerías de barrio, sino que buscan incluso en las carreteras al momento de ingresar a nuestro país. Es ahí donde también se ha puesto el foco por parte del Ministerio Público, que durante varios años se ha investigado este tipo de robos, y donde son los propios camioneros que se tienen que ir escoltando al momento de ir a dejar la carne para poder llegar con esto. Pero es ahí donde está puesto el foco, que empezó durante agosto aproximadamente, a principios de agosto de este mes, donde los delincuentes ya están buscando constantemente este robo de camiones, el robo a las propias carnicerías, y que aumenta durante las próximas semanas en los locales comerciales. Así que hemos hablado con los expertos sobre esta situación, con los propios, en este caso, empresarios de la carne, y creo que pasamos a escuchar sus impresiones. La carne de vacuno, porque la carne de vacuno es muy cara. Un producto, una caja de carne te sale sobre los 100 mil pesos. Un filete, por decirlo así, que cuesta 13 mil pesos el kilo, 12 mil pesos el kilo, es muy caro. Entonces a ellos les apetece eso porque lo reducen rápido. De ahí la importancia, obviamente, de comprar en los locales establecidos, porque estos delincuentes están robando la carne, como te mencionaba, en el sector de las autopistas, pierden la cadena de frío, y posteriormente ya la venden en locales no habilitados o derechamente en las ferias libres. Así que, a tener en consideración eso, hay que pasar unas buenas fiestas patrias, pero, obviamente, no por disminuir el costo, van a terminar perjudicando su salud. Así que, nosotros seguimos atentos, eso sí, a la investigación que se está desarrollando en la zona oriente de Santiago. Así es, Pablo. Muchas gracias por todo el informe. Buenas tardes.